¡Suscríbete al canal! Estoy nerviosa porque a pesar de que no fue mucho tiempo que estuve fuera de aquí de casa, me siento nerviosa a través de pisar el rin de la Arena México y pues me recibieron allá en Japón muy bien, la verdad ya había aficionados que ya conocían a la Jarochita y que también ya estaban pidiendo que yo fuera para allá. Luchas muy buenas y pues contenta de haber dejado una huella allá en Japón. Sobre todo porque tuviste la oportunidad de luchar por ese campeonato de parejas, no se les dio junto con Dalis en contra también de una de las que también pisó aquí en México. ¿Cómo se siente en el aspecto? Bueno pues mira fue una experiencia muy bonita porque bueno luchar de pareja con Dalis pues fue también algo raro porque ella es ruda, yo soy técnica pero pues allá fuimos a defender la bandera del Consejo Mundial de Lucha Libre. No se dio como bien lo dices pero dimos todo para podernos traer esos campeonatos pero ya habrá más oportunidades y esperemos que más adelante podamos traernos esos campeonatos de pareja. Y bueno pues este Sukushi que vino y pisó aquí la arena México que ya tenía ganas de ella de venir pues digamos que le dimos las perezas y la verdad es una muy buena luchadora. Aparte de ser este muy fuerte no le quita este el que a pesar de que esté chiquita no sea una gran luchadora. Se lo preguntábamos incluso a Sukushi la vez que estuvo aquí previo a una función, eso precisamente de que se enfrentó a Jarochita, ella dice pues bueno sí tuvimos un encuentro pero al final de cuentas ya somos amigas, fuimos de alguna forma la pipa de la paz. ¿Cómo se siente igual que hayas dado buenos encuentros en Japón y que a su vez el público o más bien los aficionados y las luchadoras te reconozcan? Bueno pues yo creo que es este este fruto es por mi esfuerzo, mi dedicación y amor a la lucha libre, yo fui a entregarme también al mil por ciento allá en Japón porque quería que vieran una Jarochita diferente. De como entró aquí tanto en el Consejo Mundial como la primera vez que pisó Japón, entonces yo creo que dejé una buena impresión, no creo, estoy segura que dejó una buena impresión y yo creo que por eso me reconocen aún más los fans japoneses y también las luchadoras. Así pues sí, limamos las perezas y espero pronto regresar y yo creo que el día que yo regrese a Japón me van a poner pero con, de parejas con Tsukushi. ¿Qué destino o qué rumbo va a tener la carrera de Jarochita ya en este 2020 después de que regresa de Japón? Bueno pues yo espero seguir buscando alguna oportunidad que me den, ya sea campeonato, sea manos a manos, no importa que me pongan sin manos a manos o de parejas, como sea, pero yo vengo más recargada, sigo retomando otra vez después de mi viaje lo del físico, la verdad no tuve oportunidad allá de ir a un gimnasio pero pues sí estuve entrenando en un ring, pero ya regresando aquí ya estar completamente en mi país al 100%, al 1000% ya estoy retomando lo del físico y ahorita los entrenamientos también de lucha aquí, también en el gimnasio y pues esperemos que este 2020 me sorprenda más que el 2019. Hablando de campeonatos, como bien lo comentas, Dalis trajo un campeonato, es la primera campeona de CMDL en Japón, Lady Ring, ¿eso precisamente motivaría la carrera de Jarochita? Claro, digo, bueno no voy a ser la única verdad, ya creo que va a haber una lucha por el campeonato creo que con Sugei, bueno las oportunidades se les va a llegar a todas, a todas las amazonas, a todas las que quieran enfrentar y a todas las que quieran demostrar su calidad luchística, como saben todas Dalis es muy fuerte pero pues también no es imposible de derrotar, algún día va a caer y esperemos que la vez que ella caiga sea conmigo, todas tenemos la oportunidad como te repito, pero pues yo estoy muy bien cimentada en lo que quiero, entonces yo voy tras ese campeonato o también tiene el campeonato universal, así que cualquiera de los dos. ¿Has tenido encuentros, duros encuentros y unos roces bastante difíciles con Dalis? Sí, la verdad sí, no te puedo decir que ya quiero un máscara contra cabellera, eso se va a ir dando poco a poco, yo lo único que te puedo decir es que regresé de Japón, vengo más recargada, vengo con más energía, vengo más contenta, feliz de volver a regresar aquí a la Arena México, pues la verdad las oportunidades se dan poco a poco y cuando se me han presentado creo que las he aprovechado, no al 100 sino al 1000%, porque yo siempre le he dicho las oportunidades solamente una vez en la vida, si las agarras y las sabes aprovechar, perfecto y si no tendrías que formarte nuevamente hasta atrás para volver a picar piedra, entonces este 2020 vengo con todo y por todo. Antes que fueras a Japón y ahora con este regreso, pues no olvidamos que tuviste pique o una rivalidad con Reina Isis, hoy parece que de alguna forma se estás fugando de esa rivalidad. Bueno mira, la rivalidad dio mucho de qué hablar, por X o Y razón, no sé, la señorita se fue por otro camino que iba por Sujei, creo que iba por Silueta, que iba por Lluvia, creo también había mencionado, o sea, es que hubo la rivalidad que ella y yo estábamos empezando, pero, la verdad no vi la entrevista, pero me comentaron que ella en una entrevista dijo que me estaba esperando ahora que regresé de Japón, entonces si ella quiere retomar la rivalidad conmigo, así como ella lo dijo en su momento, que yo me esperara, yo no le voy a decir espérame, yo aquí estoy, ya regresé y cuando ella guste tomar la rivalidad, solamente que hable y que lo demuestre arriba del ring. Precisamente eso era la siguiente pregunta, ella había comentado acerca de que te esperaba, ya estaban casi a nada, a la vuelta de la esquina, que se llegara a firmar un pacto de máscaras, al final, me cuentes, no se dio. Sí, no, yo estaba, yo siempre le he dicho, bueno, las máscaras son para exponerse, los campeonatos, las cabelleras, como te repito, ella tomó otro rumbo, anduvo buscando por otros lados, que la verdad, las demás compañeras, pues no le hicieron tanto caso, entonces, Isis, si tú quieres retomar la rivalidad conmigo, aquí estoy, ya estoy de regreso, cuando quieras, aquí en la Arena México, allá en Japón, porque también has viajado a Japón, en la Arena Coliseo, Guadalajara, Puebla, donde tú quieras, aquí voy a estar, solo dime qué día, fecha, y yo, con mucho gusto, estoy más que preparada, y ya estoy mil por ciento preparada para quitarte esa máscara. En caso de que a lo mejor Reina Isis no se animara, ¿estarías acorralándola? Bueno, mira, yo, si ella no se anima, digo, hay más Amazonas, ¿no?, hay más Rudas, por supuesto también hay técnicas, yo siempre lo he dicho, yo me quiero enfrentar a Rudas y a técnicas, porque todas tienen un buen nivel luchístico, entonces, en su momento también dije de Marcela, porque me gustaría enfrentarme a Marcela en un futuro, yo sé que tal vez no se puede porque estamos en el mismo bando, entonces ella creo que trae rivalidad, no sé con quién, pero bueno, eso ya es muy respetable, entonces, si no se anima Isis, pues la que quiera, pues aquí está la jarochita, y siempre le he dicho, para eso son las máscaras y las cabelleras. Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con el gremio femenil del Consejo, hace unos días también se daba el anuncio de que una luchadora sudamericana, como los Stephanie Bacher, debutaba, y que ya a lo mejor ya tenía un lazo más firme con el Consejo, se amplía el ramo de lucha femenil. Sí, bueno, yo la verdad, yo creo que ella volvió a entrar aquí a una de las funciones de la Arena México, pero yo no estaba todavía, ya que voy llegando, voy viendo que ya tiene varias participaciones, es bueno, es bueno ver caras nuevas, tanto para la afición como para nosotras, compañeras nuevas, técnicas, la verdad sí somos varias técnicas, entonces somos ya creo más técnicas que rudas, pero pues a la vez está bien para que nos vayan poniendo diferentes amazonas, entonces pues yo solamente te puedo decir que no la conozco mucho, solamente trabajé con ella a la vez de lo del campeonato universal, se me hizo una buena rival, yo creo que ruda o técnica, yo creo que esta chica pues a lo mejor si le sigue echando ganas como va ahorita, pues puede llegar a ser una de las consagradas del Consejo Mundial. Pues muchísimas gracias Jarechita, te deseamos el éxito en este 2020, y que vengan lo que te propongas con éxito. Muchas gracias por la entrevista, y pues claro que este 2020 tiene que ser mejor que el año pasado, porque este año es de las Amazonas. Muchas gracias. Gracias.